En medio de una ceremonia militar fue despedida la aguerrida tripulación del ARC Pijau, que navegará 1.500 millas náuticas hasta llegar a la base naval de Naipor en los Estados Unidos, para participar por quinta vez en la operación iniciativa de submarinos eléctricos diésel, liderada por el gobierno norteamericano. Colombia, con sus submarinos ARC Pijau y ARC Tairona, desde el año 2004 ha participado en nueve versiones de este ejercicio naval, que tiene como propósito establecer una fuerza submarina multinacional interoperable, que permita incrementar las tácticas, técnicas y procedimientos que garanticen la eficiencia en el combate submarino y antisubmarino de las armadas participantes, entre las que se encuentran Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, Perú y Reino Unido. En esta nueva versión de este importante escenario multinacional, que se realizará en aguas de la costa este de los Estados Unidos y en las aguas interiores de las Bahamas, en el Caribe Antillano, el ARC Pijau entrenará con fuerzas de tareas para contribuir al entendimiento mutuo y prevenir la interferencia submarina de la región. Estas fuerzas de tarea estarán compuestas por portaaviones, helicópteros, cruceros, fragatas, litoral compacts y o LCS, aviones, submarinos nucleares y buques de investigación, los cuales se desplegarán en escenarios abiertos, bajo complejas condiciones geográficas, oceanográficas y tácticas, lo que se convierte en un desafío técnico y operacional para enfrentar el sigilo y capacidad del submarino ARC Pijau, lo que permitirá mejorar sus capacidades operacionales en guerra submarina y antisubmarina. La participación de la Armada de Colombia en esta importante operación internacional es una oportunidad de crecimiento en innovación y tecnología, con el objetivo de alcanzar altos estándares en los procedimientos del campo de la guerra naval, pues es un escenario global cambiante, con múltiples agentes que amenazan los intereses marítimos de la región. Este es el ejercicio que se convierte en el punto de partida para seguir construyendo un poder marítimo sobre las bases del trabajo en equipo, la cooperación e interoperabilidad entre las naciones.